Las niñas mueren de amor, Krakondi, Krakondi, Krakondi Que la música militar nunca me supo levantar En el mundo no hay mayor pecado del que no seguir a la banderado Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo Salgo los cojos, quiero no puedo Si en la calle corrió un ladrón Y ahora se acababa un rincarón San Catia Se me desconoce ¡Gracias!